Yo Influyo cumple 14 años. Se dice fácil. Hace 14 años nos dimos a la tarea, en el contexto en el que se encontraba México, a la tarea de presentar una alternativa como medio de comunicación, dada la realidad que se estaba viviendo. Empezaba a haber un desencanto en la realidad nacional sobre el tema de lo político, una transición que se empezaba a dar, pero que no estaba cumpliendo con las expectativas que la asociaba. Se necesitaba un medio de comunicación que presentara la información de manera veraz, objetiva, y que diera voz sobre todo a las personas que no tienen voz y que fuera parte de la mayoría silenciosa. Un medio independiente con una editorial también independiente, con una perspectiva también de largo plazo, montado sobre todo en el Internet. De 14 años para acá las cosas han cambiado muchísimo. Ha evolucionado el Internet enormemente. Hoy las redes sociales representan algo importantísimo, una plataforma sin la cual no se podría llegar a la cantidad de personas que llegamos. Gracias a Dios tenemos un impacto importante de millones de personas a las que alcanzamos. Este tiempo también nos ha presentado un reto enorme hacia la sociedad porque se han evolucionado de muchas formas, tanto positivas como negativas. Yo influyo sin duda, ha crecido y se ha, como lo he comentado, representa un medio de comunicación alternativo. Sin embargo, la sociedad ve cada día más como la política se corrompe. La política y los políticos se han convertido en un factor determinante para el futuro del país y para el futuro general del mundo. No cabe la menor duda de que la alternativa y la propuesta de Yo influyo, que es la participación social solidaria, es una propuesta hacia adelante y hacia futuro. Por lo mismo, Yo influyo, que cumple el próximo año, 15 años, tiene un reto hacia adelante importante. Consolidarse como un medio de comunicación importante, seguirle dando voz a los que no tienen voz, pero también dar un paso más en la propuesta de transformación desde la sociedad. En estos 14 años Yo influyo, también ha cubierto eventos como por ejemplo la venida del Papa Francisco y un poco desde antes, desde el cónclave, un llamado de atención muy interesante y muy importante hacia el mundo. Este Papa nos ha hecho transformar, nos ha hecho ver al mundo de manera diferente. En el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caídos. No se permitan permanecer caídos. Nunca. ¿De acuerdo? Yo influyo y con esa perspectiva que busca la verdad, se ha dado la tarea de ir más allá de lo que solamente un hecho que pudiera parecer social o políticamente interesante ha resultado hacia el mundo. Nos hemos ido a la tarea de ir al fondo. Y todas las transformaciones que en particular el Papa Francisco propone, no solamente para la Iglesia misma, que en sí mismo es algo importante, sino también para el mundo. Un camino diferente que nos ha enseñado y nosotros nos hemos dado la tarea de verlo desde la perspectiva de lo que él plantea, pero también hacia el mundo. Y en ese sentido hemos hecho coberturas importantes del signo de la familia, viendo con mayor detalle lo que se decía ahí, no solamente lo que decían que decían, sino ir a las fuentes. También hemos manifestaciones que se han dado en nuestro país, diferentes, una visión muy clara con relación al tema de aquellos actores que van por el humanismo en la sociedad. 14 años en los que hemos contado con importantes colaboradores. 14 años en los que han participado con nosotros importantes personas en nuestro comité editorial. También 14 años en los que hemos construido contigo y caminado junto. Dos palabras que para nosotros son muy importantes el día de hoy y que nos proyectan el futuro. Caminar juntos y construir el futuro. Te invito a que sigas oyendo, sigas escuchando, sigas viendo y sigas leyendo en YoInfluyo.com